Música Hola que tal, bienvenidos a Guanajuato Prippers, mi nombre es Teo y en esta ocasión bueno pues decidimos salir del gimnasio de esas cuatro paredes y nos venimos a entrenar aquí a huesos es una comunidad que está, si se fijan hacia allá sube, 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 es una carretera, es un camino y la comunidad está hasta arriba en el cerro nunca hemos venido, no conocemos la ruta pero me lo han recomendado mucho yo tengo amigos que corren trails de 50, 80, 100 kilómetros gente de entrenar, deportistas que corren medios maratones, maratones completos y se vienen a entrenar aquí, es un camino muy demandante porque es de subida no sé cuántos kilómetros sean, no sé hasta dónde sea el poblado, la comunidad pero decidimos venir a entrenar qué hay de aquí a diciembre, bueno, es venir una, dos o tres veces máximo al mes hacer caminata, luego hacer un poquito de senderismo en algunos momentos trotaremos para que al final en uno o dos meses empezarle a meter peso es decir, traernos la mochila que yo uso para cacería es una mochila de 40 litros con cosas entonces empezar a entrenar con mochila para empezar a agarrar resistencia ya que en agosto se viene la temporada de paloma y de gangas en octubre el coyote y en diciembre el venado cola blanca tejano entonces hay que entrenar un poquito venimos aquí, este, nunca hemos venido nos lo recomiendan mucho pero pues aquí la seguridad es ante todo son caminos hasta cierto punto solo ahorita hay gente que está calentando y está entrenando pero pues nosotros tenemos, hemos tomado nuestras previsiones ¿sí? ¿por qué? porque traemos personal femenino en producción y pues hay que dar seguridad, ¿no? entonces este, vamos a tratar de filmar un poco esta ruta y al final este, vamos a revisar traigo mi Ford Trex, mi GPS para ver cuántos kilómetros vamos a recorrer y la altimetría entonces los invito a que nos acompañen se queden con nosotros y nos acompañen en esta ruta y la altimetría entonces la igualdad es que ya están en la mañana y también está aquí y que ya está患 vamos a revisar y e la Gracias. 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 Ya estamos de regreso en el vehículo. Sí está pesado. Hicimos tramos caminando y de regreso algunos tramos trotando. Y hasta aquí son 6.50 kilómetros. Hicimos 3.25 y 3.25 de regreso. Hicimos una hora y media de caminata para ser la primera vez que venimos. Está interesante. Lo que pasa es que no estamos exactamente en la marca de salida. Pero arriba decía 5 kilómetros. Ahí nos regresamos y todavía le falta para arriba. No sé cuánto falte hacia arriba. Me imagino que han de ser unos 7, 10 kilómetros. Sí está demandante el camino. Está interesante para practicar. Vamos a subir este video para compartirlo. Les agradezco que hayan visitado Guanajuato Priper. Los invito a que se suscriban, a que comenten, que nos apoyen con un like. Y que activen la campanita de avisos cuando subamos un nuevo video. Les doy las gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.